Bien, ya se pasó la primera etapa donde consistía en la inscripción del universo de los usuarios residenciales en las tres categorías de acuerdo a sus ingresos y los resultados fueron que tenemos para lo que es el rango de altos ingresos tenemos encuadrado un 36% de nuestro padrón de usuarios ahí se incluyen los que no hicieron la declaración jurada y los que la hicieron y le dio como de altos ingresos por eso es el elevado número del 76% de usuarios que están en la categoría de altos ingresos en la categoría de ingresos medios tenemos el 26% de nuestro padrón de usuarios y en la última categoría lo que es tarifa social o ingresos bajos tenemos un 38% eso fue lo que se envió a Secretaría el listado de nuestros padrones y lo que volvió de la Secretaría con esa segmentación ¿qué quiero decir con esto? y para que la gente sepa que solamente van a haber incrementadas las facturas de energía eléctrica aquellos usuarios que están en el rango de los altos ingresos y recién a partir del año que viene el rango de ingresos medios va a sufrir un incremento en principio el rango de bajos ingresos no va a sufrir ningún incremento hasta ahora no fue anunciado nada esta primera etapa de la quita de subsidios que afecta a los usuarios de altos ingresos va a ser a partir de los consumos de septiembre y en el caso de la cooperativa 16 de octubre se va a ver reflejado en la factura que llegue en el mes de diciembre de este año a su vez esta etapa tiene tres instancias se hace en un periodo de seis meses y se hace un ajuste bimestral en el primer bimestre la quita de subsidios va a ser del 20% y en el segundo bimestre del 40% y en el último bimestre del otro 40% restante haciendo un total del 100% de la quita de subsidios en la última etapa es decir cuando la quita de subsidios sea plena que va a ser en las facturas de, sería dentro de diciembre, de mayo en la factura de mayo el impacto será para estos usuarios de altos ingresos más o menos de acuerdo al consumo estamos hablando de 400 pesos para aquel que consume 50 kWh por mes a 2.000 pesos para aquel que consume unos 3.000 kWh por mes es decir en el primer caso estamos hablando de un aumento del 7% sobre su factura actual esa persona hoy está pagando 6.320 pesos y va a pasar a pagar 6.700 pesos es decir esos 440 pesos más y en el último caso en la persona o en el hogar que se consume más de 300 kWh por mes o se consume 300 kWh por mes hoy está pagando 15.000 y va a pasar a pagar 17.000 pesos es decir va a tener un incremento de 2.000 pesos lo que implica un incremento porcentual del 13,6% bueno recordamos que esto va a ser en diciembre y solamente para las categorías que están definidas como de altos ingresos no para las categorías de medios ingresos y de bajos ingresos que no va a haber incremento en lo que es la factura de energía la segmentación no se hace de acuerdo al consumo de energía sino de acuerdo a los ingresos el consumo medio de la cooperativa está en 206 kWh por mes y después se estableció un tope de 400 kWh que la gente habrá escuchado que se va a aplicar a la gente de ingresos medios pero eso va a ser en una etapa posterior el año que viene cuando se incluya en la quita de subsidios a este segmento de ingresos medios que van a tener los primeros 400 kWh subsidiados y el excedente es decir a partir del kWh 401 van a pagar lo mismo que paga el de ingresos altos que es sin subsidio de esos procesos que estamos hablando en el caso de Esquel no hay muchos hogares con equipos de aire acondicionado con lo cual tenemos una estacionalidad inversa a lo que es el resto del país donde nosotros tenemos el mayor consumo en invierno y el menor consumo en verano lo que por ahí es más problemático es para la gente que no tiene red de gas que utiliza en invierno sobre todo el recurso energético para la calefacción en el verano al no usar la calefacción o la energía como combustible para la calefacción las facturas disminuyen es decir el consumidor de Esquelense es bastante austero y el hecho de que no tenga aire acondicionado ayuda a que en el verano las facturas disminuyan el valor eso es una realidad y bueno el uso racional de energía es el mismo de siempre no dejar lámparas prendidas cuando no se están usando no dejar abierta la heladera bueno esa cuestión